Sabia que ángel defiende nuestra batalla, se ha tropado por toda la perversidad y a las rechazas de temor. Repriman en Dios y pedimos sus cantos. Y tu príncipe de la divisa celestial, arroba al infierno, al divino poder, a Satanás, y a los otros, espíritus malignos, que hagan interés por el mundo para la presión de las almas. Amén. Ración por los sacerdotes, Señor Jesús, Autor Supremo del Prebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atienda todas las necesidades de tus sacerdotes. Que venimos que retomes en tu corazón todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino. Que sientas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza. Que continúen los programas de tu sacerdote serpientes el deseo de una mayor santidad. Cometamos, Señor, también a todas ocasiones de nuestro ministerio. Unido a tu corazón y al corazón de María, te pedimos que pides esta bendición a tu Padre Celestial. De la unidad, que le pides tanto. Amén. Dios Todo el Poderoso, por la sangre y el agua que brindieron del costado abierto de tu amado hijo dormido en la cruz, te pedimos que liberes a la iglesia entera y a cada uno de sus miembros de las hechanzas del demonio. Que esta sangre y agua vuelvan a bañar en la barra todas las ovenas de este único rey de tu Hijo. Inmaculado corazón, de María pisa nuevamente la serpiente y se levanta soberbia y amenazante sobre tus hijos. Destruye la obra de Satanás. Expúlsa a la iglesia de tu Hijo Jesús. San José, el poderoso patrón de la iglesia, el defensor contra los espíritus malignos, acude en ayuda de tus hijos. San Benito Abad, quita y aleja de nosotros, de nuestros pensamientos, palabra y obra, toda la acción de Satanás. San Pío de Piedra China, tú que has sido golpeado y afirmado por el demonio durante tu vida en la tierra, intercede para que la iglesia no sufra los golpes y sacudidas sobre ella misma de él. Que Dios sea glorificado en el tiempo que se dará por el inmaculado corazón de María. Amén. 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 Ahora, detenemos nuestras manos y nuestras manos. Padre que tiene abrir, seguramente en tu presencia, obediente a tu palabra. Habrá completa liberación entre las cabezas y tus pies. Y todo lo que no es tuyo, Señor, llevará. Y esa lugar que ha quedado vacío, Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de un montón de sabiduría y de medicación, Señor. y de enseñanza y a nosotros tus hijos, Señor prepara nuestro corazón con una tierra fecunda para recibir tu palabra podamos dar el fruto del ciento por uno y tu eto Padre lo pedimos en el nombre de Jesús con intercesión de María nuestra madre y en el poder del Espíritu Santo Amén lo que amamos en nuestra fe es la fe de la Iglesia creen en tu Padre todo poderoso creador del cielo de la tierra Jesús, Hijo Único de Dios nacido del vinte de María muerto por nuestros pecados resucitado entre los muertos y todos los cielos de donde verá con gloria a juzgar vivos y muertos en el Espíritu Santo, Señor y Consolador de la Iglesia en un solo bautismo para el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro creen en la vida del mundo futuro creen en nuestra fe esta es la fe de la Iglesia en la cual nacimos esta es la fe de la Iglesia en la cual vivimos esta es la fe de la Iglesia en la cual queremos morir Amén y se pueden dar un paso y se puede dar un paso Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Alejandro, patriarca de Alejandría, confesor. Nació hasta el año 250. Tuvo siempre un carácter apacible y bondadoso que de modo especial demostraba a los débiles y menesterosos. Era por su naturaleza un hombre de paz. A la muerte de Aquilas, en el 313, fue propuesto y nombrado para la sede de Alejandría y aquí se va a ver envuelto en asuntos doctrinales que le harán sufrir lo indecible. El patriarca es un hombre celoso en el cumplimiento de su oficio. Le preocupan los pobres y con ellos muestra una generosidad frecuente. Alienta el ascetismo de los solitarios que se entregan sin condiciones a Dios en el desierto de Egipto con una vida de penitencia. Quiso construir el templo de Santa Jonas, el mayor, en Alejandría. Él es responsable de la fe en Alejandría. No se puede permanecer indiferente en estas circunstancias. Convoca en el 318 una reunión llamada sínodo para los obispos de Egipto y Libia. Todo termina con la excomunión de Arrio y la condena de su doctrina. Como va aumentando el revuelo, el emperador Constantino toma carta en el asunto. Está mal informado por los dos Eusebios, el de Cesarea y el Benicomedia. Se envía como legado a Ocio de Córdoba para arreglar el asunto, que se estimaba como cuestión de palabras. Pero ya sobre el terreno descubre lo irreductible de la fe de Arrio y la importancia del tema. Solo en una reunión general de todos los obispos podrá arreglar el problema. Entre otros muchos, allí está presente a un canciano Alejandro y su secretario Atanasio. De este modo nació, después de la de Jerusalén, el primer concilio de Nicea en el año 325. Y expresa a la Iglesia su fe genuina, tal como la vivió siempre recibida de los apóstoles y contenida en la Santa Escritura. Condenando el arrianismo que por los siglos durará entre cristianos y lo separará de la verdadera Iglesia. El patriarca Alejandro, defensor del tesoro recibido en fe, murió poco después del concilio, en el 326, en su sede con la misión cumplida. Este es el santo que nos presenta hoy, un santo no conocido, Alejandro, el patriarca de Alejandría. También que luchó contra los arrianos. Se recuerdan que dije que los arrianos eran una separación de la Iglesia que empezaron a proclamar. Igual que la Iglesia, pero decían que Cristo no era Dios. Que Cristo era un ser especial, pero que no era Dios. Y hubo muchos problemas hasta que los concilios primero los condenaron. Pero el arrianismo duró en la Iglesia hasta los siglos VI o VII, sobre todo en el norte de China y en Persia. Pero esto fue una gran herejía que tuvo grandes problemas. Y Alejandro fue un gran batallador contra esta herejía. Se le llama confesor a las personas que han sido mártires, pero sin morir. Una persona que ha confesado a Cristo y ha sido torturada por su fe, pero no ha llegado a la muerte, se le llama confesor. No que confiesa a nadie, sino que confesó su fe. Por eso están los confesores y están los mártires. El mártir es el confesor que recibe el mártirio. El confesor es aquel que sufe tortura, no renuncia a su fe, pero no es muerto. Así que vamos a ver, Jorge, a quién tenemos acá nosotros hoy. Bucaramanga. Nicaragua. Nicaragua. Argentina. Guadalajara. Guadalajara. Carolina del Norte. Bogotá. Bogotá. Costa Rica. Costa Rica. Tachira. Tachira. Costa Rica. Costa Rica de nuevo. Tennessee. Se hay de. ¿Quién más? Tennessee. Alabama. Alabama. Honduras. Honduras. Ohio. Ohio. Kansas. Las Vegas. Las Vegas. Maryland. Maryland. Córdoba en Colombia. Perú. Perú. España. Y Mildoqueo y Vigilina. Hay Mildoqueo y Lili de allá de Virginia. No está, no está Jorjito de, de Dallas. Él me dijo que lo saludara y desde que me dijo que lo saludara no ha entrado a, a esto. Así que. Y Nidia no vino. Y eso que la llamamos la semana pasada, pero tampoco. Nidia de Jaya Lía. Mira que le dijimos que viniera, pero parece que no, que no vino. Bueno, pues. Sí, está Dallas. ¿Eh? Ahí está Dallas. A ver si es Jorjito el que está en Dallas. Si es Jorjito, saludos. Si no que sea de, de Dallas. Bueno, vamos a, vamos a comenzar con el segundo libro de, de Macabeo. Voy a hacer la, la introducción porque preparando el libro de Macabeo me encontré algunas cosas interesantes en el segundo libro de, de Macabeo. Entonces, pues me animé, no a dar el libro completo porque todos son batallas, sino a tocar los puntos interesantes que hay en, en este, en este libro. Solamente tocaremos algunos de los puntos. Vamos a ver, vamos a hacer la introducción primero. Todos sabemos que con esta palabra Macabeo se designa a, a uno de los hijos predilectos de Israel, a, a Judas, llamado Macabeo, que quiere decir, ¿qué cosa? Martillo. Ya entramos en el segundo libro, según aparece en las Biblias Católicas y Ortodoxas, que son los que mantenemos los libros de la versión de los, de los setenta. Aunque parece que son continuación uno de otro, los dos libros de los Macabeos son dos obras totalmente distintas, independientes y completas en sí mismas. O sea que una no depende de, de la otra. No es como Reyes 1, Reyes 2 y Crónica, sino que son independientes. Es algo compleja la cuestión del autor de este libro, porque se cree que intervinieron dos personas. Una persona llamada Jasón de Sirene, que escribió cinco volúmenes sobre esta historia, y un epitomador, que es el que resumen, que los resumió en uno, los cinco. Los cinco volúmenes constituían un rollo en el cual podía grabar una obra con una extensión equivalente a los cuatro evangelios y actas de los apóstoles. O sea que era un libro gigantesco. Por eso que los ortodoxos tienen cuatro libros de Macabeo. Pero nosotros usamos esta visión que este señor, Jasón de Sirene, lo resumió, porque era demasiado, demasiado largo. De Jasón de Sirene no tenemos más ninguna noticia que esta que acabamos de decir. Algunos estudiosos de la Biblia lo identifican con un personaje llamado Jasón, que envió Judas Macabeo a Roma, cuando lo leímos, juntamente con Eupolemo, lo hablamos la semana pasada cuando ellos mandaron a Roma, uno de los Jasón que fue, se cree que puede ser el Jasón que escribe este segundo libro de Macabeos. Ya sabemos que esta persona fue un judío procedente de Alejandría, de Egipto, de la diáspora de Alejandría, y que conoció quizás solo de oídas los hechos que pasa con los Macabeos. O sea que este libro fue la segunda comunidad más grande de judíos, era la de Alejandría, que tenía casi un millón de judíos, los que vivían en este lugar. ¿De dónde salieron estos judíos? En el primer libro de Macabeos está, al final, de los que huyeron de Israel, cuando Antíoco, Epífanes y todos estos sirios entraron a Jerusalén, muchos judíos salieron huyendo y se refugiados en Alejandría y se refugiaron en Alejandría y forman la comunidad de Alejandría, que a la larga va a dar la Biblia de los 70. Casi unánimamente se admite que el libro fue escrito en griego. San Jerónimo así lo consigna, que este libro fue escrito en griego. Abundan también, tan como en el otro libro de los Macabeos, las frases y expresiones que, aunque están en griego, parecen una traducción del hebreo, porque muchas veces los traductores, así pasa con el inglés y el español, donde yo sé a traducción para EWTN, muchas veces uno trata de traducir a otro idioma con la gramática, con la síntesis de uno, y la otro idioma tiene una síntesis diferente de palabras, y por eso que aquí se nota que muchas palabras están escritas en griego, pero la forma de ordenar las frases es una forma judía, dos cuestiones están en la fecha de composición, una relacionada con la fecha de la composición del libro por razón de Sirene, y otra cuando se hizo el resumen. Sobre esto solamente hay suposiciones. Por eso se cree que la carta, por una de las cartas de este libro, que fue escrito entre el año 188 y el año 124 a.C., parece que fue por esa obra, por ese tiempo que fue escrito el libro. Y también las fuentes del libro, pues como dijimos, viene de cartas preliminales que este jazón, pues incluyó con situaciones que estaban sucediendo en ese momento sobre la muerte de Antíoco Epífanes en Persia. Todas estas cosas, pues nos va, se van dando esta continuidad de este libro, con que no es igual que el primero, pero mantiene muchos personajes del primer libro de los Macabeos. Y no muchos, algunos historiadores y otros no hay una gran discusión, este es un libro muy ambiguo, de si es un libro históricamente superior, superior al primero de Macabeos, otros dicen que es inferior históricamente al de Macabeos. Pero definitivamente tiene un valor, un valor histórico. Lo único que sí está claro, un autor que se llama Lotz, lo escribe, que dice que está muy claro que la finalidad del escritor no es la de destruir, sino la de edificar. Si vemos que en el primer libro de los Macabeos habla mucho de destrucción de todo, pues en este, el carácter de este autor, lo que quiere más que destruir, es decir, cómo Israel se va edificando después de la ruina de los Elucidas. Y, pues, el libro, algunos encuentran pasajes contradictorios, pero en comparación con la primera de Macabeos, pero es un libro que verdaderamente desde los judíos de Alejandría lo pusieron en el canon, y hasta, ya esta, es porque nosotros, que usamos ese canon de Alejandría, hemos mantenido estos libros en la Biblia, que como vieron el primero, no agrega nada a la doctrina ni a nada de la fe, son casi todos relatos históricos, que nos ayudan porque sabemos, sabemos hechos como la institución de la fiesta de Navidad, la fiesta judía de, ¿cómo se llama? Hanukkah, la institución de la fiesta de Hanukkah, y vamos a ver aquí algunos datos que nos interesan también a nosotros como historia, como historia, y la finalidad del autor sagrado. El autor, la historia, no es un fin, sino es un medio. O sea, el autor de esto no es llevar a la gente a un fin de una conclusión, sino un medio para introducir a las personas en la historia que siempre que el pueblo judío es destruido, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Y desde el principio al final es una apología del Templo de Jerusalén. Desde el principio al final está hablando y alabando el Templo, reconsagrado el Templo de Jerusalén. Una de las cartas que abre en este libro tiene como finalidad inducir a los judíos de Egipto a celebrar también la fiesta del Hanukkah. Porque tanto huyeron judíos para Alejandría, como también para otras áreas de todo el Egipto, aunque la principal fuente judía se radicó en Alejandría, pero en todo Egipto hubo una gran cantidad de judíos. Y este autor quería inducir a estas personas que se habían alejado a celebrar la fiesta del Hanukkah, que para ellos era desconocida. Porque esta fiesta del Hanukkah se instituyó cuando ellos ya estaban en el exilio, cuando habían huido. Por eso el autor hace una exposición sobre, y es muy interesante que vamos a leer, sobre el carácter sobrenatural del fuego del altar del santuario, cómo se mantuvo este fuego del santuario que no se podía apagar de los holocaustos. También muestra al monarca impío cómo es canticado por Dios con una muerte espantosa, cómo Judas Macabeo purifica el templo e instituye la fiesta de la dedicación. Hanukkah se llamaba anterior la fiesta de la dedicación del templo. La idea del templo domina la estructura de este libro, que puede dividirse en dos partes. Primero, hechos acaecidos antes de la restauración del santuario, que es hasta el capítulo 13. Y después, hasta el 10, lo que sucedió después que se construyó o que se reedificó el santuario. Pero vemos que, por eso que es interesante en algunas partes, porque el santuario, que para nosotros es importante, es lo que marca toda la columna vertebral del libro. Y la doctrina religiosa de este libro tiene algunas doctrinas religiosas, algunas discutibles, otras no tantas discutibles. Hay personas que toman datos para hablar del purgatorio sobre el segundo libro de Macabeos. Yo no estoy muy seguro de eso. Lo veremos cuando lleguemos a acá. Y tampoco uno puede utilizar en apologética el segundo libro de Macabeos con protestantes. ¿Por qué no lo puedes usar como apologética? Porque ellos no lo tienen. Así que perder el tiempo usar en apologética el segundo. Para nuestra instrucción está bien, pero hay gente que lo usa en apologética. Yo digo, estás perdiendo el tiempo. Tú no puedes usar apologética con un libro que ellos dicen que es falso. Así que el valor apologético para nosotros no tiene ninguno, pero es interesante. Este libro es muy diferente del otro. Desde que tú lees el libro tienes la idea que tiene un carácter eminentemente religioso. Religioso es un libro profundamente religioso, a pesar que narra guerras y todo esto. Nombra muchas veces y de manera explícita el nombre de Dios. Continuamente llama a Yahvé, es el Dios de Israel, Yahvé, el Dios que en un tiempo estableció un pacto con el pueblo. Y en el libro se repite continuamente la idea de que Dios es creador de cuanto existe. O sea, que no solo repite continuamente el nombre de Dios, no como hacían en otros libros que hacían una alusión, sino que lo mencionan con el nombre que se usaba en Israel. Sobre todo la idea que todo cuanto existe está creado por Dios está sometido a Dios. En el capítulo 7, versículo 28, es el texto en que con mayor fuerza se habla esta verdad religiosa de que Dios existe de lo que antes, existente antes de lo que fuera. Va a ser un capítulo que veremos presente. En este primer verso de la Biblia se encuentra el germen de toda la verdad. Cuando dicen el principio era Dios. También lo usa el Evangelio de San Juan. O sea, que va a hablar cómo Dios es preexistente a la creación del cielo y de la tierra y cómo la importancia de la luz y la importancia del existir eterno. Él pone en énfasis que el existir eterno es una condición solamente de Dios. Que más nadie, que Dios es eterno. O sea, la condición de Dios que se puede caracterizar a Dios que es eterno. Ustedes dirán, bueno, vamos a ser eternos. Si nosotros vamos a ser eternos, pero para adelante, no para atrás. Porque para atrás no existíamos. Existimos cuando el Señor nos crea. El alma del Señor la crea en el momento que el hombre o la mujer es engendrado en el vientre de la madre. Pero Dios es eterno con la esencia de la palabra eterno, que no existe, no tiene principio. Nosotros debemos principio, aunque no tenemos fin espiritualmente. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que la eternidad es una característica de Dios. Yo estaba leyendo el otro día una revelación que me mandaron de yo no sé qué libro, que decía que Dios, antes de crear a la Virgen María, la habló con el espíritu de ella y le presentó el plan de la salvación gemera, bota ese libro. Porque la Virgen María empezó a existir el día que el Señor la engendró en el vientre de Ana e Isabel. Están metiendo ahí doctrinas. Y es un libro de una que se usa mucho, que no voy a mencionar el nombre, para no fumar a la cranero. Pero desde que yo oí eso, de que Dios, antes de que la Virgen fuera engendrada, habló con el espíritu de la Virgen. Eso no es doctrina, doctrina católica. Otro, otra doctrina peculiar de este autor se refiere, que fue que en el libro de Esther, a la providencia divina. Este libro quiere decir que Dios tiene la rienda del universo y que él dispone la historia según a él le place. Por eso a los gentiles profanadores del templo los castiga. Sin embargo, tiene providencia de Israel y de su templo cuando los reconstruye. Por eso también el Señor no autoriza a los judíos a dormirse sobre los laureles porque tienen un santuario. Por eso dicen en el 5.19, porque no eligió el Señor la nación por el lugar, sino por el santuario. O sea que les dice que no es tan importante el lugar, sino porque Dios habita en medio de ellos. También dice por los pecados de los habitantes de Jerusalén había permitido Dios el desacato de Antíoco contra el templo. Y luego que pasó cuando el ataque de los babilonios. Los pecados de Jerusalén es lo que hace que Dios permita que se destruya el templo. Por lo tanto, si venimos a ver más importante que el templo, ¿qué cosa es? ¿Cómo viven la gente? ¿Cómo viven la gente? Es más importante que el templo. Porque ¿por qué el Señor permitió la destrucción del templo? Por cómo vivían las personas de Jerusalén. O sea, estaban muy seguros porque tenían su templo. Pensaban que el templo los iba a proteger. Pero lo que define el pacto de Dios con Israel no es tanto el templo como la actitud de Jerusalén al cumplir la ley. No cumplieron la ley, el templo se destruyó. ¿Se acabó el pacto? No, digo que cuando se acaba el pacto. Estoy preguntando, una pregunta retórica. Cuando se acaba el pacto, el templo de Jerusalén es destruido para no volverse a construir. Porque ya ese templo no hace falta porque ya el sumo sacerdote no está en Jerusalén. El sumo sacerdote está donde quiera. ¿Dónde está? En el cielo. Por eso el templo de Jerusalén nunca va a volver a ser reconstruido. En este libro aparece continuamente la espera y la idea del pacto. Es un libro que habla mucho del pacto. Donde presenta que Dios no tenía ninguna necesidad de pactar con Israel. Pero sencillamente la bondad de Dios lo impulsó a hacer este pacto con Israel. Porque presenta al autor que Dios de nada necesita. Sin embargo, por su bondad elige a este pueblo que no le salió de buena cabeza para dar un testimonio en el mundo. Y dice el autor después que el signo de esta alianza es el santuario de Jerusalén. O sea, dice el autor, por eso es un poco importante con los capítulos de este libro, que lo importante del templo es que eres el signo del pacto que Dios tiene con Israel. ¿Por qué? Que está en el lugar central del templo. El arca. El arca que tiene el arca adentro. El testimonio del pacto. Los diez mandamientos. Y eso es importante porque por eso que es lo importante. El templo es el signo de qué? Del pacto. De Dios con Israel. Por eso cuando Israel rompe el pacto, ¿qué pasa con el templo? Lo destruye. Porque es el signo. Cuando se destruye el templo en Israel, las tres veces que se ha destruido el templo es porque Israel ha violado el pacto. Este libro también nos va a hablar, algo muy importante, que nos va a hablar de qué pasó con el arca de la alianza. Este libro tiene un relato de qué pasó con el arca. Que otros libros, los libros que desde el punto histórico es muy, muy importante. Por eso este libro le va a decir a los judíos que es muy importante estar limpio espiritualmente. Porque Dios no va a faltar a su promesa. Dios va a luchar con ellos. Pero Dios lucha con ellos, lo que vienen diciendo los heteronomios. Dios lucha con ellos. Si ellos son fieles al pacto. Desde el deuteronomio está diciendo Dios, si ustedes quieren bendición, cumplan el pacto. Hasta el último libro de los macabeos sigue diciendo Dios, si ustedes quieren bendición, cumplan el pacto. Están avisados, no cumplan el pacto, no tienen bendición. Le explicamos con la sombrilla por qué se apartan de la cobertura que da Dios. Por eso es importante, como ya le he dicho, que el pacto es muy importante en toda la Biblia desde el principio hasta que Jesús dice, en tus manos, Señor, recomiendo hasta el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis viene a mostrar cómo no cumplir el pacto israelí le tocó la destrucción del templo y de la nación. En este libro, como está ya bien cerca de Cristo, porque recuérdense que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento no es completa, es parcial. ¿Quién da la revelación completa? Jesús. Pero ¿quién la manifiesta? El Espíritu Santo. Porque si no viene el Espíritu Santo, nadie entiende a Jesús. Porque los apóstoles entendieron a Jesús. No, Jesús estaba para ascender a los cielos y Pedro no había entendido nada. O sea, con que Jesús da la revelación, es el Espíritu Santo que completa la revelación. Por eso que Jesús dice el Jueves Santo. Tengo muchas cosas que decirles, pero que ustedes no lo van a entender si se las digo ahora. Cuando venga el Consolador, eso les va a enseñar. Por eso yo siempre digo que más que Jesús, Jesús, el final de la revelación es el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender lo que dijo Jesús. Porque hay mucha gente que hacen iglesia por las esquinas, terminan diciendo herejía, porque no tienen el Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Y cada vez aparecen más cosas raras. Ahora yo no sé, ustedes vieron, yo puse en Facebook un video de la unción del palo. Una pastora con un palo en la mano, como la macumba dando palo en el piso, y un niño con los ojos vendados cantando una cosa alrededor. Claro, tan apartado del Espíritu Santo, como alguien me puso. Cuando uno se aparta de Dios, hasta un mono adora. Me puso alguien ahí. Por eso es importante. Dios, lo que Dios ha dicho a nosotros también, Dios no va a faltar a su promesa. Dios va a luchar con nosotros. Pero ¿con qué condición? Que seamos fieles al pacto. Israel al pacto de Moisés, nosotros al pacto de Jesucristo. Por eso le digo que todas las promesas de Dios son para las personas que son obedientes. Todas las promesas de Dios tienen una condición. Si tú cumples la condición, la promesa es tuya. Si tú eres un sinvergüenza, aunque vayas a la iglesia, esa promesa no es tuya. También este libro aparece, como ya está, empecé diciendo, ya está cerca de Jesucristo, aparecen más cosas que no están en el Antiguo Testamento. Porque ya casi este es el final de la... Históricamente, este es el final de la revelación. Después de aquí, ya viene Jesucristo. Otro libro que está muy cerca de aquí, cuando lo estudiamos, será el Siracide. Está muy cerca de Cristo. Por eso que el Siracide suena a cristiano. El Siracide dice cosas, por eso los judíos no lo aceptan, porque dice que parece muy cristiano. Pero es que el Siracide está muy cerca de la venida de Jesús. Por eso yo se lo decía. Abram sabía más de Dios que Noé y que los patriarcas. Pero más tarde, Isaías sabía más de Dios que Abram. Y Moisés también supo más que Abram, pero menos que Isaías. O sea que el Señor en el Antiguo Testamento se va revelando poco a poco, hasta que llega la revelación final, que es Jesucristo y después el Espíritu Santo. Por eso los que leen, que le he dicho un montón de veces, los que leen en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, buscando doctrina, terminan haciendo un disparate. Porque no puedes buscar doctrina en el Antiguo Testamento. Porque la doctrina del Antiguo Testamento está superada y cumplida, ¿dónde? En el Nuevo. Un ejemplo lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Eso es lo más claro que hay. Moisés dijo, perdona siete veces en el Deuteronomio. Y Jesús dice, a ustedes le dijeron que perdonen siete veces, yo le digo que perdonen setenta. O sea, la bienaventuranza es la antigua ley puesta en la gracia. Por eso les dice lo importante que es la bienaventuranza. Es la antigua ley ya llevada al cumplimiento, vista desde la gracia. Y ahí se ve la capacidad de Dios de Jesús. Porque Moisés no dijo, yo les digo que amen a Dios. No, Dios dice, el Señor dice, el Señor les dijo. Los profetas decían, dice Dios, sin embargo Jesús dice, yo les digo. Por eso dijeron, este hombre ha hablado como nunca nadie ha hablado. Por eso al revés que los protestantes. Los protestantes miran el Nuevo Testamento a través del Antiguo. Tú tienes que mirar el Antiguo a través del Nuevo. Porque el Antiguo es lo que te aclara. El Nuevo es lo que te aclara el Antiguo. Porque los protestantes miran el Nuevo Testamento a través de Pablo. Y por eso ellos más que son adoradores de Pablo, más que Dios. Y tú no puedes ver el Evangelio a través de Pablo. Tú tienes que ver a Pablo a través del Evangelio. Porque hay veces que yo le digo a los protestantes, mira lo que dice Jesús. No, pero Pablo dice tal cosa. Yo le digo, ven acá, pero Pablo es la palabra encarnada de Dios. O Pablo es el Redentor. Pablo no puede contradecir lo que dijo Cristo. Por lo tanto, yo tengo que mirar lo que dice Pablo a través de quién. A través de Cristo. Ellos lo hacen al revés. Ellos ponen a Pablo y otros ponen a Cristo para que apoye lo que dice Pablo. Y por eso que tienen el enredo doctrinal que tienen. Pero como esto es un libro que ya está cercano. Que ya está cercano al final. Y ya aparecen ángeles. Aparecen muchos ángeles en este libro. Dios tiene servidores que ejecutan sus órdenes. Vamos a ver algunas partes que, sobre todo uno llamado Leodoro, que iba a perpetrar un crimen. Y se le apareció un jinete armado con armadura de oro. O sea, hay mucha presentación de los ángeles. Como el caso de los cinco varones resplandecientes que montaban en caballos con freno de oro. Que protegían a Judas Macabeo. También hay otros elementos ya del Nuevo Testamento como la vida futura. Acuérdense que había dos escuelas en Israel que en la época de Jesús estaba allá como los saduceos y los fariseos. Pero esas escuelas venían detrás y los saduceos decían que no había vida eterna. Y los fariseos decían que sí, había vida eterna. Muchos de los seguidores en Israel, de la Biblia, son de pensamiento saduceo. Muchas personas en Israel hoy en día no creen en la vida eterna. Lo cual es bastante triste. No creen en la vida eterna. Creen en Dios, pero no creen en la vida eterna. Yo no entiendo esa forma de ver otra parte de los judíos. Hoy en día en Israel, sí creen en la vida eterna. Y así es desde esa época. Por eso, una doctrina que podemos decir domina en este libro es que el ser humano muere, pero que Dios jamás muere. Y que el ser humano cuando muere, se une a esta eternidad de Dios. Este libro nos va a presentar la vida futura mucho más clara que otros libros. Pero también toca que la humanidad está sometida al juicio del Creador. Entonces, este libro nos va a decir que cuando un individuo traspasa la eternidad, sea bueno o sea malo, se encuentra de nuevo ante un Dios que juzga según sus actos. Por eso es que a los protestantes no les gusta este libro. Entonces, van a tener también que quitar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que Dios juzga a los hombres por sus acciones. Lo dice el Apocalipsis también. Claro, ellos nunca van a leer ese, van a mencionar ese versículo del Apocalipsis, que está en todas sus Biblias. Pero aquí se presenta ya claramente cómo Dios juzga. Hay una eternidad que al tú cruzar el umbral de esa eternidad, vas hasta la presencia de Dios. Por eso dice que Antíoco, que ahora se ensaña con los Macabeos, no va a quedar impune. Que todas las victorias que hizo en la tierra, va a tener que responder de ellos delante del cielo. Y también por eso vamos a ver esta parte tan hermosa de la madre de los Macabeos, que matan a todos los hijos y a ella al final. Y cuando matan al más chiquito, que más chiquito va a titubear porque querían que comiera carne de cerdo. Y ella le dice, no titubees, es más preciosa la vida que tenemos que nos espera que incumplir la ley del Señor. Por eso es que es tan hermosa esta parte de la madre de los Macabeos, que es muy famosa esa escena, que también la herederemos. En el capítulo 7, versículo 14, nos habla ciertamente que los fieles resucitarán para la vida eterna. Y que los infieles tendrán una muerte eterna, que es la resurrección. Va a ser para todo el mundo, pero la salvación solamente para los que han vivido según el pacto de Dios. O sea, que si ustedes ven este libro, tiene mucho sabor ya al Evangelio, tiene mucho sabor al nuevo. Esto no se habla mucho más atrás, porque la doctrina, como le dije en Israel, fue revelándose poco. De cierta forma, y esto es lo que está, vamos a ver cuando lleguemos ahí, está un poco discutible. Se habla de la intercesión de los santos. Y es cuando hay una visión donde vio a Onías y a otros de los sacerdotes que presentaban a Dios sus oraciones. Y también aquí aparece la expiación por los difuntos, que Judas Macabeo manda hacer una ofrenda para honrar la memoria de los que habían muerto durante las batallas. Eso tengo que sentarme yo, eso está en el capítulo 15, así que después que vengamos del viaje, tengo que sentarme yo a buscar, porque yo hasta ahora no he oído anteriormente que hubiera ese tipo de sacrificio en el templo. Yo, como esto es un libro histórico, no es de fe, y yo, cuando yo presento el purgatorio, no lo presento con esto, lo presento con otras palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y con las cartas de Pablo, pero no he buscado en el antiguo, pero antes de dar esto, por cierto, que no es doctrina, voy a ver si hubo un tipo de sacrificio por los difuntos. Yo no lo conozco. Yo sé que los judíos hacen oraciones por los difuntos. Los judíos tienen un duelo que va por días. Comienza siete días que no salen de la casa y que todo el mundo los visita para darle pésame, y toda la casa cerrada, como eran antiguamente en nuestros países los pésame, cuando alguien moría que cerraban la casa aunque fuera en agosto, y toda la gente entraba en la oscuridad, todo el mundo vestido de negro. Si era mi pueblo, por lo menos, queda algo tétrico. Y después, así siguen, hay fases del luto judío, oraciones que tienen que hacer una cantidad de hombres, que son los que pueden hacer las oraciones, hasta que llegue el año, que van al cementerio y llegue el año. O sea, que ellos hacen una cantidad de oraciones por los difuntos. Hay veces que uno se pone a pensar, bueno, si ya el difunto se murió y no tiene, vida, ¿para qué entonces vamos a orar por ellos? Eso no tiene sentido, que hagan un año de oración los judíos cuando dicen que no hay vida eterna, ¿para qué van a orar? O sea, que vamos, pero lo que es sacrificio, sacrificio, yo nunca he visto. Tengo que entrar a libros de historia de Israel, pero sí, en el capítulo 12 habla de expiación por los difuntos. También la expiación que hicieron por el templo de Jerusalén. O sea, que por eso yo no iba a hablarlo, pero voy a hablar algunos capítulos del libro, porque ahora después que lo leí, yo sinceramente lo había leído muy por arriba. Después que lo leí, porque yo no lo di la primera vez, la primera vez yo no di a los macabedos. Después que lo leí, viene que me di cuenta que era más interesante que el primer libro, que debíamos haber pasado por arriba el primer libro, haber estudiado el segundo. Tiene cosas que nos interesa más a nosotros, pero ya eso, comenzaremos la semana que viene, si el Señor quiere, empezamos. Pero como lo que le he dicho, ven que es un libro bien interesante. No tanto en cosas de fe, sino en costumbre, en cosas que nosotros aprendemos de cómo pensaban y cómo actuaban los hebreos cercanos a la época del nacimiento de Jesús. Porque siempre se habla del Evangelio, pero casi nadie sabe cómo estaba Israel en el momento que nació Cristo. ¿Quién sabe cómo pensaban los judíos? ¿Quién sabe cómo estaba histórico, cómo estaba económicamente, cómo estaba políticamente Israel cuando nace Jesús? Eso nadie lo explica nunca. Y todos estos libros nos dan una impresión de cuál era el alboroto que había en Israel, grandísimo, cuál era la confusión que había tan grande en Israel en el momento que llega a Cristo. Y es curioso que San Pablo dice, cuando a plenitud de los tiempos, nació Jesús y una mujer. Pero cuando uno dice la plenitud de los tiempos, uno va a pensar que era cuando Israel estaba mejor, ¿no? Pero no, Cristo, la plenitud de los tiempos, Cristo parece cuando la cosa no podía estar peor. Y así es siempre, el Señor no aparece cuando las cosas están buenas, el Señor aparece cuando la cosa está mala. Él deja que nosotros la deshagamos para Él venir y hacerla de nuevo. Entonces, pues, vamos a comenzar solamente, no tengo todavía todos los datos, pero para que tengan alguna idea, para que se enteren del desaguisado, ese que se ha formado en Israel, que cerraron el santo sepulcro, vaya, no lo cerraron eternamente, lo cerraron provisionalmente, y yo espero que eso no dure una semana, porque es imposible cerrar el templo principal de la cristiandad. ¿Y quién lo cerró? Primero, los ortodoxos y los armenios con la aprobación de los franciscanos, pero la idea no salió de los franciscanos, la idea salió principalmente de los ortodoxos. Después de eso sumaron los armenios, que casi siempre andan a la greña con los ortodoxos, y después vino los franciscanos, que casi siempre andan a la greña con los armenios, los ortodoxos. Pero, primero, yo creo que eso es un disparate, porque si los ortodoxos tienen un pleito con el Estado de Israel, ellos tienen que ir y sentarse afuera del Parlamento, y hacer una huelga afuera del Parlamento. Yo no creo que tienen un pleito que ellos tienen con los judíos, tienen que coger y castigar a los cristianos. Eso para mí no tiene... Es como si tienes un pleito con los bomberos y quemas tu casa. Eso no tiene ningún... ¿Por qué? Porque hay gente que está en este momento en Israel, que han pagado miles de dólares, y que posiblemente más nunca van a volver, y quizás van a tener que ir sin entrar al lugar más santo de Israel. Y todo esto no lo hace el gobierno judío, lo hacen los mismos cristianos. Para mí esa es la necedad más grande que yo he visto en toda mi vida. Yo estoy en el pleito con Israel, hace una manifestación frente a la casa del primer ministro. Vean Keneset y forman un pleito en el Keneset. O vean las principales calles de Jerusalén y desfile a todos los monjes con carteles. Pero cerrar el... Es que muchas de estas gentes de esas regiones no piensan. Se ciegan, les viene la ira cristianos, musulmanes y judíos. Les viene la ira, les pone como una pantalla por delante y no ven nada. No son personas que se asientan a razonar. Y el pleito que hay no es que Israel... Yo no he estudiado todavía, voy a estudiarlo mañana, pero lo que yo he podido hablar con alguna gente de allá es que los ortodoxos han tenido muchos problemas económicos en los últimos cuatro o cinco años. Los ortodoxos han tenido problemas serios económicos, de pérdidas de millones de dólares. El patriarcado de Jerusalén. ¿Cómo ha sido? Yo no me he metido en ese pleito. No sé si se perdieron, si lo mal usaron, pero como el patriarcado y todo eso de Jerusalén está tan mal económicamente, ellos tienen unas tierras, ellos tienen unas tierras que nunca se habían vendido porque era para un futuro construir monasterios o construir asentamientos de cristianos, qué sé yo, y ellos vendieron esas tierras. ¿Y a quién se las vendieron? A los judíos. Se los vendieron a los judíos, no se los vendieron a los musulmanes. Si cuando el patriarcado ortodoxo llegó a Belén para la celebración de la Navidad del 6 de enero, los árabes le tiraron piedra al patriarcado ortodoxo porque dice que vendió las tierras que debía haberse dado a ellos, se las vendió a los judíos. Vendieron cantidad de tierras. Pero lo que pasó con el gobierno, dice, ok, las iglesias no tienen taxes, pero si ellos están vendiendo propiedades a compañías particulares, vamos a ponerle taxes cuando vendan las cosas. Y ese es el punto del plento. No es como se ha dicho que le quieren poner taxes a la iglesia. El gobierno israelí nunca va a ponerle taxes a la iglesia. Va a ponerle taxes a las cosas que vendan, y creo que también querían ponerle taxes, entonces a los negocios que tiene la iglesia como hospederías y cosas de esas. Y eso es lo que ha formado la laraca esta que se ha formado. Que por lo que yo veo, el origen, y perdóneme Dios, si estoy prejuiciado, para mí el origen está en los ortodoxos, que no paran de tener pleito, un pleito tras otro. Hace como 10 años, en un jueves santo, en la Pascua ortodoxa, la resurrección ortodoxa cae casi muchas veces semanas después de la católica. La resurrección ortodoxa no fue en la Pascua católica, la fiesta católica ya había pasado, y la Armenia también. Pero la Pascua ortodoxa viene miles de miles de fieles de Chipre, vienen cruceros y de Rusia, y se quedan en el Santo Sepulcro, y duermen en el Santo Sepulcro, y cocinan en el Santo... Sí, se ponen, se asciendan y cocinan allá adentro. Es algo que la Pascua ortodoxa uno no puede ni arrimarse por allí. Pero tanta multitud, cuando iba a entrar el patriarca a celebrar la función del fuego, el patriarcado no podía entrar. Y los diáconos ortodoxos le cayeron a puñetazos a la multitud de fieles ortodoxos, le partieron costillas, partieron cabezas, y entonces los fieles ortodoxos le pusieron una demanda legal al patriarcado ortodoxo en la justicia de Israel. O sea, ustedes ven que esos pleitos... Yo no me imagino a un diácono, esos diáconos ortodoxos tan fuertes, yo no me imagino a un diácono que le da tal golpiza a su propia gente que arrancaron dientes, bueno, acabaron, para que el patriarca pudiera... O sea, que esta gente no sale de un pleito para entrar en otro... Ya no hace mucho también hubo un pleito y ellos cerraron también el Santo Sepulcro, pero nada más que... Porque se fajaron los armenios y los ortodoxos y estábamos nosotros allá, pero cerraron el Santo Sepulcro un día nada más. Porque vino la policía, se llevaron presos a todo el mundo, ortodoxos y armenios, como si fuera un solar de eso en Cuba donde las viejas alaban los muñones. Esa es la Tierra Santa. Por eso cuando uno va, tiene que hacer abstracción de todo eso y fijarse en las cosas. Porque si te pones a ver todo eso, eso te decepciona. Tiene que hacer... A veces que es un lugar que ha estado en conflicto, tanto católico como judío como palestino, ha estado en conflicto por dos mil años. Toda la Basílica del Santo Sepulcro, todo Belén era de los católicos. Después vino el sultán turco, en el 1700, y le quitó el lugar a los católicos y se lo dio a los ortodoxos. Ahí hubieron cientos de franciscanos muertos defendiendo la parte que no le quitaran los lugares católicos. Pero el sultán que estaba en convivencia con la iglesia ortodoxa griega, porque la iglesia ortodoxa griega estaba sometida al sultán, al sultán de Constantinopla, y la rusa estaba sometida al gobierno soviético. Eso no es mentira para nadie. Por eso que la iglesia católica no puede habitar en un país con otro gobierno. Tiene que ser independiente. Porque si el Papa estuviera en Roma, lo hubieran presionado para estar unido a musulínio, ¿sabe Dios qué? Por eso la idea de que la Santa Sede tiene que ser, no pertenecer a nadie. Pero como había, el que nombraba a los patriarcas ortodoxos era el califa turco. Era el que nombraba a los patriarcas ortodoxos. Les regaló los lugares santos que el califa de, esto es un enredo, que el califa de Egipto, cuando Egipto era la principal potencia musulmana, musulmana, le cedió los lugares a San Francisco de Asís en el 1200, cuando San Francisco estuvo en Egipto. Porque el lugar estaba a mano los cristianos. Pero cuando San Francisco fue a Egipto, Egipto tenía el dominio de Tierra Santa y el sultán le dio a San Francisco la custodia de los lugares santos. Por eso es que los franciscanos son los que custodian todos los lugares santos. Porque el sultán le dio a los franciscanos no una propiedad, sino el custodiarlo. Por eso se llama la custodia de Tierra Santa hasta el día de hoy. El sultán turco le quitó la custodia a los católicos que se fajaron y subieron muchos muertos. Tantos resistieron que se quedaron con un pedazo de las basílicas. Un pedazo en Belén, un pedazo... En Belén tienen el pedacito chiquito solamente del pesebre. Es lo único que tienen. En el santo sepulcro tienen solamente la capilla de la Magdalena, la que está del lado de allá. Y la capilla de... O sea que los lugares principales tienen este problema. O sea que ha habido siempre un enredo de posesión del lugar desde muchísimo tiempo. Por eso hubo un pleito en una noche buena en Belén que se llamó la guerra de las escobas. Porque un armenio estaba barriendo y barrió unos ladrillos que pertenecían a los ortodoxos. Entonces vinieron los ortodoxos y le caía un escobazo a los armenios. Los armenios le tiraron los cubos de agua a los ortodoxos y vino la policía y cargó con todo el mundo otra vez. Y le dijeron a eso la guerra de las escobas. Porque todo fue porque un ortodoxo barrió un pedazo o un armenio barrió un pedazo de los ortodoxos. Porque ellos en la mentalidad árabe ellos piensan que si tú barres un lugar es porque ese lugar es tuyo. Porque si no es tuyo tú no lo barres. Entonces ellos temen que si ellos barren este lugar después digan este lugar es mío porque yo lo... Es lo que pasa con los musulmanes cuando piden permiso para hacer actos en la iglesia católica que no se lo pueden dar porque desde que un musulman ora en una iglesia católica dice esta iglesia este lugar es es mío. Yo oré aquí este lugar es mío. Y por eso es que las iglesias católicas ni en Israel ni en casa en ningún lugar permiten a los musulmanes tener actos porque ellos pueden reclamar ese lugar si hacen un acto ahí. Esa es la mentalidad de esos lugares. Y lo que está formado pues es precisamente yo creo que sería un escándalo que esto durara más de una semana. Que más de una semana el lugar más santo de la cristiandad esté cerrada por los mismos cristianos sería un verdadero escándalo. Nunca visto desde el principio ni cuando la guerra de las escobas. Así que vamos a hacer la colecta y vamos a cerrar la noche. Ya se enteraron qué es lo que está pasando. Cuando investigue bien voy a hacer un escrito de qué está pasando porque ya están en el internet diciendo que los judíos cerraron el santo sepulcro y que qué malos son los judíos y nadie sabe se ponen a hablar sin saber verdaderamente qué es lo que está es que es una conspiración sionista. Digo, ¿qué sionismo ni niños muertos? Estos son los mismos ortodoxos los que tienen formado son los mismos cristianos los que tienen formado esto. Y en realidad los franciscanos son los menos agresivos de de todo. Los más agresivos son los ortodoxos. Los armenios tampoco son muy agresivos los armenios para que los armenios para hacer algo tú tienes que pincharlo pero los ortodoxos están continuamente mañana tarde y noche buscando pleitos con los franciscanos y con los armenios. No se puede la basílica no se pudo arreglar hasta ahora que le hicieron unas cuantas arreglos que casi se derrumba la basílica se arregló cuando el estado de Israel dijo si no la reparan la cierro porque un día se va a caer eso y va a matar a miles de gente. ¿Por qué? Porque los ortodoxos no querían o sea los ortodoxos no tenían dinero según ellos porque ahora vemos que hay millones por ahí perdidos según ellos ellos no tenían dinero para reparar la basílica entonces ellos entendían que si los católicos y los armenios daban el dinero iban a reclamar la propiedad de la basílica y por eso la basílica casi se cae porque para reparar la basílica tenían que tener la aprobación de los católicos de los ortodoxos y de los armenios los católicos y los armenios daban la aprobación los ortodoxos decían que hasta que ellos no tuvieran dinero ellos para hacerlo todo no se hacía nada y es por esa mentalidad de que si yo pago entonces esto pasa a ser propiedad mía una mentalidad totalmente diferente a la de a la de nosotros en el en el occidente por eso tanto políticamente como económicamente como religiosamente que quieren entender los árabes pensando como un occidental está perdido eso es una cultura totalmente y no que sean peores ni mejores es que piensan totalmente diferente la forma de ellos de reaccionar es diferente a lo mejor ellos nos encuentran raros a nosotros dicen son demasiado pasivos son tontos se dejan pasar esto y lo otro y nosotros por eso es que no los entendemos a ellos terminamos acuérdense que ya el día 5 vamos a cerrar el viaje ya está casi cerrado pero si hay algún milagro que el señor haga por ahí pues todavía queda ya tuvimos la reunión el domingo pasado pero si el señor quiere algún milagro siempre última hora pues alguien se cuela hay algo más que anunciar no bueno terminamos la noche como la empezamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén mao señor gracias por tu palabra que siempre nos instruye que siempre nos hace crecer te pedimos que nos des hambre de esta palabra en este camino de la cuaresma que nos prepare señor en este camino cuaresmal para celebrar los misterios de la pascua que bendigas a los catecúmenos que se van a bautizar la noche de pascua para que sean verdaderos católicos para que sean verdaderas personas intruidas en su fe que quieran dar el testimonio de ella gloria al padre al hijo y al espíritu santo miren un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de la iglesia san jose esposo de la virgen santa maría de jesús crucificado san miguel arcángel san alejandro de alejandría que el señor nos bendiga nos guarde nos muestre su rostro y nos dé su paz amén nos vemos el lunes que viene que viene de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.